KM501.com.ar hoy con la novedad Web TV y lo pueden ver en vivo y en directo. Sí señor, se dio el marcha, arrancó el partido, movió la gente. Talleres, Cairo con Castro, Castro hacia atrás para que venga Taller. Ebrón que viene para que la tenga a la mitad de la cancha. El número 10 de Talleres intentaba jugar Castro. Sin embargo le ganó el conjunto de San Martín de Montegoís. Saré jugando el conjunto de Vicedeste, la tiene Pereira. La saca Pereira hasta casi la mitad del campo que defiende San Martín para que venga a buscarla de cabeza. Rolando para que aparezca ahora Castaño, Castaño se mete en el área. La marca de Prino está en Ops, hay Castaño. Eso indica en línea, la saca Sosa, le cae a Aguilar, viene la T por la izquierda. Tenemos que hará Aguilar, centro de Aguilar, muy lindo para Cairo. Cabeció el negro afuera, el cabezazo cruzado del 9 de Talleres. La había hecho bien Aguilar, lindo. Vendrá el centro del número 7 con pierna cambiada. El envío de Pereira al corazón del área, viene Fajera, peinó peligro de gol. El varón dio en el palo, el toque de Castaño dio en el palo. Estaba vencido Montiel, se salvó Talleres. Se ha salvado la T, la pelota le viene para León y la tiene. Marcelo con la marca de 2, perdió con la marca de Aguilar. Ahora la recupera Santi, la manda afuera. Se ha salvado la T. Tenida en el conjunto de Montevoy, levanta la cabeza el zurdo. Largo pelotazo frontal en el área, no puede Prino, si pudo Medich. El varón que le cayó, sin embargo, Pereira tiene un sombrero. Pereira está en el área, le cayó Rolando. Tapó Montiel, tapó Montiel, tapó Montiel y la gol de San Martín. Tapó Montiel, el envío de Rolando como venía. Alcanzó a salvar el lugar. Caído centro, medio para que venga Cairo. Tapó Ferro, reboto, le cayó Castro, peligro de gol. Castro, gol, gol. 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 Betaner es Aníbal, 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 Aníbal. Después de una buena jugada, que arrancó en Garrido, se la dio a Nico Martínez. Desbordó, centro rasante, tapó a media Ferro. El varón quedó bollando en el área y venía Castro, defente. No se nubló, la recibió, enganchó hacia un costado y después se remató cruzado para mandarlo al fondo de la red. Y poner a los 23 minutos de juego de la etapa inicial. Arriba la T, Talleres 1. Talleres 1, San Martín de Montegüey, 0. Aníbal Castro pone en ventaja el equipo de Carrario. Gana la T, Montegüey, 1-0, Leo. Gran jugada de Martínez por el sector derecho del campo de juego como aquellos antiguos Buínez, llegó hasta el fondo, tiró el centro. El arquero Ferro que no pudo retener la pelota, un rebote. Y le quedó bollando a Castro que, como dijo el relator, sin ponerse nervioso, enganchó para un lado, le pegó un remate franco que terminó derrotando al número 1 de San Martín que alcanzó a rozar la pelota. El 1-0 para Talleres. Bien, perfecto en el clásico de San Marcos. Tiro libre para San Martín de Montegüey, 34 de juego. La zurda de Filipone para hacerlo. Sí, peligro, centro, rasante, Montiel, Montiel, Montiel. San Montiel tapando el envío cruzado y peligroso. El balón que le cae a Castro en la lucha. Aníbal alcanzó a pellizcar, será como podía el pibe Santi de San Martín. El balón que le cae ahora a Pereira. Pereira viene mano a mano con Garrido. También mano a mano con el cierre de Taglaviri. Pasó Pereira, perfecto, el cierre de Prino. La mandó afuera. Ahí tiró libre para el conjunto de San Martín de Montegüey. Va a levantar Pereira. Mirá lo que hace Pereira. Qué daño. Lo saludó a Silvio Carrario en pleno partido. Lo que es la admiración. Hay tiró libre para San Martín. Lo hace Pereira, el corazón del área. La saca el negro Cairo de cabeza. El balón que le va a caer a Nico Martínez, que es el 1-0. Y ahí final aquí en Montegüey. Ha terminado el primer tiempo. Aquí en el matadero montegüeyense. Talleres con gol de Aníbal Castro. A los 23 minutos del primer tiempo. Le está ganando a San Martín de Montegüey. 1-0. El propio Castro se tuvo que ir reemplazado por Ceballos. Lesionado. Nosotros estamos cerrando este primer tiempo. Tomará carrera a Filipone. Va a San Martín a buscar su chance en el área. Que defiende Talleres. Centro de Filipone. Peligro. Gol. Gol. Ops ahí. No. Gol. 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 De San Martín de Montegüey. Barcelo León. Centro pase con la mano de Filipone. El corazón del área. Ahí la fue a buscar León. Y solito. Lo derrotó a Montiel con cabezazo cruzado. Me quedé vivo porque casi no festejó el gol San Martín. Ha empatado la albiceleste. La tiro de gol mano a mano con Prino. Enganchó Pereira. ¡Qué golazo! Gol. 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 De San Martín de Montegüey. Diego Pereira. Lo buscó en la soledad del contragolpe. El número 10. Boyano apareció. Pereira se acomodó entrando al área. Amaguante la marca de Prino. Sacó a reducir su mejor perfil. Aclavó en un ángulo. El ángulo superior izquierdo de la valla de Montiel que nada pudo hacer. Del área grande le va a pegar el número 3 nuevamente Manuel Filipone. Otra chance clara para el conjunto local Talleres. No se puede dar el lujo de cometer estas infracciones. Le pega a Filipone. Le pega a Filipone. Dio en un hombre. El balón que le cayó a Montiel. Menos mal. Si no daba a un hombre. Qué complicado que se hacía el remate de Filipone. Ahí la tiene Montiel. Sacó con el pie Montiel para que venga Ceballos. Lo desarmaron en el aire a Ceballos. Nico Martínez este para Garrido. La perdieron con Pereira. La contra de San Martín. Solo Leóni. La contra de San Martín. Pereira para Castaño. Castaño para Pereira. Es medio gol de Leóni. Veremos que ahora Pereira se engoló. Si no, Pereira llegó al fondo. Sin embargo, centro y medio pasó de largo. Leóni le cayó. Al remate Rolando. Tapó Montiel abajo. Tapó Montiel que se quedó con ella. Talleres se va a exponer a esto Leo. A la contra de San Martín. La saca Foglia de primera. El balón va a terminar en la cabeza de Moyano. Que ganó. La tiene Moyano centro. Al medio para que venga Cairo. Que no puede. Es que si puede. Seguilar que entra en el segundo palo. Pelotazo. Penal. 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 Penal para la T. Dio en la mano del Messi Fagiani. Penal para la T. Penal para Talleres. Penal para Talleres. Dio en la mano de Fagiani. El árbitro nuevo. El señor Ariza. Lo habla Leóni. Lo habla Sosa. Amarilla para el Messi Fagiani. Penal para Talleres. Al gimnasio. Tomará la carrera. Gastón Moyano. Va al dieciséis. ¡Gol! 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 ¡Detalleres! 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 Gastón Moyano. El dieciséis. Remate suave. Bajo. Contra el poste derecho. De un ferro que fue para ese lado. Pero que no llegó. Para poner el empate. Delatea. A los dieciséis del segundo tiempo. Empata Talleres. Talleres 2. San Martín 2. El grandote Moyano. Lo trajeron para hacer goles. Empieza a pagar. Despacito. Despacito. Empatado. El empatado. La tal Montaguay Leo. Este de la cancha. Ahí venía Ceballos. La dejó para que venga el negro Cairo. Este para Garrido. Garrido para Ceballos. Está el tercero. Pegale Pibe. La tiene Ceballos. Se va a acomodar. La bajó hacia atrás para que venga Cairo. La termina sacando Santi. Como puede. En dos tiempos el pibe de San Martín. La manda afuera. Ahí. Tiro libre para Talleres. Medio gol de la Tessi. Lo hace bien Aguilar. Vamos a ver cómo busca Talleres esta chance. 21 del segundo tiempo. La zurda de Aguilar para pegarle al segundo. Lo paró. Travesario. El travesario entre Ferro y el travesario. La mandaron al córner. ¿Qué cobró? ¿Córner? ¿Qué Opsay? Opsay. Está cobrando el tiro de esquina. Está cobrando. Pero me hace reír Leo. No puede cobrar dos. Hay un tiro libre en el cual están los defensores de San Martín. Debajo del travesario de su arco. ¿De qué me está hablando? La verdad que no sé. Que cobraron entre el árbitro y el juez de línea. No. Lo cobró el árbitro. No. El juez de línea dijo rápidamente córner. El árbitro lo cobró. Perfecto. El tiro de esquina le va a pegar el número 11. Sí, señor. Pegar ahí lo que hizo Aris Ford. El tiro de esquina que hace girar peligro. Viene a buscar a Moyano. La cabeza para sacarla de un hombre de San Martín. Y acá lo está habilitando. Teglomini. Ricky. ¡Qué golazo! ¡Ricky! ¡Gol! 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 De talleros de Belville. Ricardo Tagriavini. Un gol fantástico. Un gol maravilloso de otro planeta. Centro del corazón del área. No la pudieron sacar. Hubo un rebote. Le cayó a Tagriavini. Estaba en el área chica. Pensamos que se va a poner nervioso. Más que nervioso. Metió una gambeta bárbara y casi cayéndose. La clavó en un ángulo. Golazo de talleres. 22-20 del segundo tiempo. Ricardo Tagriavini. Lo pone arriba la T. Talleres. Vuelve a estar al frente. Talleres 3. San Martín 2. Un gol fantástico de Tagriavini. Está ganando la T. Leo. Aquí en Monteguay. En un partido bárbaro. Hacía mucho que talló. Este ítem. Algo pasó. En línea. Tello le dice. Habla con Aníbal Castro. Con Castaño. Está Carlos Moya cerca. Como diciéndole algo. Que no. Que hubo algún problema. Una madrisa. ¿Para quién? Para Cairo. Sí, sí, sí. Para Cairo. Se fue reemplazado el negro Cairo. Hay cambio. Cairo se ha ido. Ha ingresado el número 13. Fabricio Berselli. En el conjunto de talleres de Belville. Berselli por Cairo. Amita mía. Una buena jornada para taller. Centro del corazón del área. Periglo. Cabezazo de Foglia. Uy. El cabezazo de Foglia se fue afuera. Ahí saque de arco para la T. Que gana 3 a 2. Vamos muchachos. Le pegará a Filipone. Le pegó a Filipone. Por arriba del travesaño. Le pegó al arco. Menos mal. Que no. Tiró centro. Ahí saque de arco. La saca de frente. Como podía. El defensor Medici. Balón que le cae a León. Y peligro de gol. Uy. Lo que perdió Sol Martín. Lo que perdió Sol Martín. Le quedó en la derecha de León. Y el pelotazo de Marcelo. Cruzado por arriba del travesaño. Martín de Montegüey. Somos estación 95. La 21-5. De Sudial siguiendo el fútbol de la liga. Belvillense. Balón para León. Y León. Y para que le vengan a buscar al medio. Le cayó a Migone. Peliglo a Migone. Se acomodó. No le pudo pegar. Ahora sí le pegó. Montiel. 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 Atajado. La pelota del partido. Montiel. Montiel se queda con ella. Ahí la tiene Montiel. Levanto Mar Fabián. Ganó la T. 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 Ganó Talleres aquí en Montegüey. Final. 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 Ha ganado Talleres. Ha ganado el equipo de Carrario. Ha ganado la T. Se ha llevado un triunfo fantástico. De un reducto difícil. Y ante un rival complicado. Ganado ha ganado el equipo del Villense. En el primero tiempo. A los 22. Un gol de Aníbal Castro. Adelantó a Talleres. Parecía que era todo. De la T. Se lesionó Castro. Se complicó la cosa. En el arranque del segundo tiempo. Al minuto. Marcelo León. Y de cabeza. Puso el 1 a 1. A los 6 minutos. Un golazo de Pereira. Le daba la ventaja a San Martín. 2 a 1. Y después despacito. Fue Talleres. Le remó a los 16. Gastón Moyano de penal. Puso el parcial 2 a 2. Y por supuesto a los 21. Un golazo de otro partido de Tagliabini. Le ha dado el triunfo a la T. Ganó Talleres. Aquí en Montuey. 3 a 2. Usted lo vivió y lo vio. A través de Estación 95. 91.5 de Sudial. A través de www.kilometroquinientosuno.com.ar. Web TV.